Hackers activos con Uber, Leap invierte para no emplear, Chase e Instacart lanzan tarjeta de crédito, TikToker desactiva a Driver de DoorDash y la Comisión Federal de Comercio no se intimida con las compañías tecnológicas. Estas son las noticias de Liberty TV. Hackers apuntan a los usuarios de Uber. Un cliente con prisa por llegar al Aeropuerto Internacional de Miami estaba esperando a un conductor de Uber cuando recibió un mensaje de texto que parecía provenir del servicio compartido. El cliente dijo que asumió que era una nueva característica de seguridad de Uber y siguió las instrucciones. Fue un truco y piratas informáticos se apoderaron de su cuenta. El conductor de Uber nunca llegó y le robaron 200 dólares. Había recibido un mensaje de texto con un código de seguridad de cuatro dígitos que parecía ser de Uber y otro mensaje del conductor a través de la aplicación pidiendo el código y el cliente se lo dio. El estafador cambió la contraseña del cliente y le dio al driver 200 dólares de propina. Al final, Uber reintegró el dinero al cliente, algo que por cierto no hacen con los drivers estafados. No está claro si el conductor usaba una cuenta para estafar o si la cuenta del conductor también se vio comprometida. Uber dijo que el incidente aún está bajo investigación. LEAF está gastando una cantidad de dinero sin precedentes en las elecciones de Massachusetts. Es posible que los votantes del estado pronto voten por una medida electoral que clasificaría a los trabajadores del Geek Economy como contratistas en lugar de empleados. LEAF y otras empresas tecnológicas gastaron cientos de millones de dólares en la Prop 22 de 2020, que dio una excepción para las empresas basadas en aplicaciones. Citando registros financieros de campaña publicados recientemente, el Boston Globe informó que LEAF entregó 14.4 millones de dólares a un comité que apoya la medida electoral de Massachusetts, que clasificaría a sus conductores como contratistas y no como empleados. Los registros muestran que la suma es la contribución política más grande que el estado haya registrado jamás, siendo la siguiente más grande una contribución de 5.1 millones que General Motors le dio a un comité que lucha contra la medida electoral de 2020 relacionada con los talleres de reparación de automóviles. Definitivamente, ser contratistas independientes no es nada barato. Chase lanzará una tarjeta de crédito de marca compartida con Instacart. Desde junio de 2020, Chase e Instacart se han asociado para ofrecer beneficios a los titulares de las tarjetas Chase, incluida la membresía y descuentos gratuitos de Instacart Express. El miércoles, el banco y el servicio de entrega de alimentos anunciaron que lanzarían una tarjeta de crédito de marca compartida Instacart. La tarjeta de crédito Instacart MasterCard será la primera tarjeta de marca compartida ofrecida por un servicio de entrega de alimentos. La tarjeta brindará a los consumidores la posibilidad de ganar puntos acelerados en las compras de Instacart y brindará varios otros beneficios, ventajas y ahorros. Según una encuesta reciente de 8.000 compradores de comestibles en Estados Unidos, el 73% de los encuestados había comprado artículos de comestibles en línea en los últimos tres meses de la encuesta. Los estadounidenses claramente han adoptado el modelo de compras desde casa y este nuevo anuncio de tarjeta de crédito es una apuesta a que el hábito no cambiará. Hasta el 31 de enero de 2022, los clientes que se registren para obtener una membresía de Instacart Express con una tarjeta de crédito de Chase elegible pueden recibir la membresía gratuita hasta el 30 de abril de 2022 y 10 dólares de descuento en su próximo pedido de 35 dólares o más. TikToker dice que desactivó a un driver de DoorDash después de que ignoró la solicitud de entrega sin contacto. La TikToker Bayless B se grabó explicando el incidente. Esta dijo en el video que el problema comenzó cuando decidió ordenar algunas bebidas a través de DoorDash para su novio, quien recientemente había dado positivo con COVID. Bayless explicó que ordenó 7 Gators de lima limón y 7 aguas de vitamina. Le envió un mensaje al driver para decir que su novio había dado positivo y no podía salir de su casa. Esta le dio algunas instrucciones al driver con respecto a la orden, pero este no le respondía. La peor parte, dijo Bayless, fue que el conductor ignoró totalmente la instrucción de dejar la orden en la puerta. Ella no quería que el conductor tuviera contacto ya que su novio tenía el virus y no quería exponer al driver al virus. Este conductor, sin embargo, llamó a la puerta y le entregó la orden directamente al novio. Además de eso, Bayless informó que las bolsas olían muchísimo a humo de cigarrillos. Bayless comentó que se puso en contacto con el soporte de DoorDash y dijo que no quería reembolsos ni créditos, solo quería que alguien escuchara su situación. Estos a su vez dijeron que el driver iba a terminar enfrentando consecuencias. Amigos drivers, tengan mucho cuidado con las instrucciones de los clientes. La presidenta de la Comisión Federal de Comercio, Lina Khan, dice que la agencia no retrocederá ante la intimidación de grandes compañías de tecnología. La FTC no va a retroceder ante la intimidación de los oponentes con mejores recursos, dijo la presidenta Lina Khan en una entrevista. Khan personalmente se ha enfrentado al rechazo de Amazon y Facebook en particular, que solicitaron su recusación de los asuntos antimonopolios relacionados con sus negocios. Khan dijo que la agencia tiene el deber de considerar qué casos podrán tener un efecto disuasorio sobre otras conductas potencialmente ilegales. Realmente estamos mostrando a estas empresas, pero también mostrándole al país, que los ejecutores no van a retroceder debido a que estas empresas muestran algo de fuerza o intentan intimidarnos, dijo Khan. Khan dijo que reconoce el periodo de tiempo relativamente corto que tiene para actuar sobre estos temas, y pretende hacerlo con un feroz sentido de urgencia. Creo que aquí hay una oportunidad de cambiar realmente y aprender de los errores del pasado, y eso es lo que vamos a intentar, dijo Khan. Hemos visto actuaciones de la FTC en favor de los trabajadores del Geek Economy, entonces se puede ver la luz al final del túnel. Sigamos de cerca a la FTC. Les dejaré en la descripción de este video el link de Gerbsite ahorra en gasolina usando esta aplicación. Además, si al registrarte colocas este código, ganarás 20 centavos por galón en tu primer llenado. En la descripción de este video van a encontrar nuestro link de Beacons, es nuestra página personal, allí van a ubicar todos los enlaces y links de interés para ustedes. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, TikTok e Instagram. Y por supuesto denle like a este video y suscríbanse al canal. Delivery TV reporta y tú quedas informado. Soy Luis Berti y nos vemos en nuestra próxima edición. ¡Gracias!